En el Salón Auditorio de la Ilustre Municipalidad de Santa Cruz se realizó la ceremonia de entrega de computadores adquiridos con los fondos de la subvención Pro Retención 2017 a más de 100 alumnos del Liceo Santa Cruz e Instituto Politécnico Santa Cruz a través de la Organización de la Dirección de Educación Municipal. La existencia de cuarto medio permite que estos computadores sean porque no hay actitud de educación superior un ahorro más para su papá, para su mamá, para su familia. En cómo a lo mejor un instrumento de conectividad puede resultar la vulnerabilidad en la cual ustedes están particularmente subvencionados. En que estos recursos no solamente se dan por sí solos sino que es una planificación municipal en donde vemos con el Jefe de Grae, la Comisión de Educación del Consejo Municipal donde van a tener los recursos y estimamos conveniente que las militares puedan entregar este computador a ustedes. Feliz, feliz con esto. Yo espero que le den un muy buen uso, que tienen una tremenda herramienta. Una vez que hayan egresado acá y sigan estudiando en la educación superior bueno, que le den una muy buena utilidad. Esta subvención está destinada a facilitar la incorporación, permanencia y término de los 12 años de escolaridad de los alumnos que cursan entre séptimo básico y cuarto medio fortaleciendo los conocimientos básicos para avanzar hacia los aprendizajes más complejos promoviendo prácticas de compromiso y generando alternativas que impidan la repitencia en estudiantes que han sido parte del sistema de protección social Chile Solidario. Excelente, sí, me parece un buen beneficio que nos da para poder emprender nuestro futuro. Creo que es una buena herramienta para continuar los estudios, creo que le va a servir mucho a muchas personas como a mí y mis compañeros de aquí. Es un muy buen aporte para nosotros los que vamos a ir a estudiar a la universidad después en el futuro. Fue muy bonito igual, muy bueno. Gracias. Una buena herramienta para seguir estudiando, además de que algunos no cuentan con el recurso necesario para seguir, yo sé que lo piden mucho en las universidades. Es algo que se puede sacar provecho y eso. Es algo muy bueno que nos va a servir después para seguir estudiando y todo. Excelente porque nos ayuda mucho en la universidad, nos va a ayudar mucho. Un avance para nosotros ya que tenemos una enseñanza superior y igual nos cuesta harto. Igual que a todos los padres, familia, como a algunos otros más, les favorece bastante porque no todos tienen los recursos necesarios para comprar un computador. Siguiendo con la interpretación musical de la estudiante del Liceo Santa Cruz, Fernanda Rivera, y la entrega de computadores a estudiantes de establecimientos municipales de enseñanza media, con el fin de generar un apoyo en su formación y vida laboral que elijan emprender. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!